¡Abra un paso, caballeros! ¡Que llegó Reinaldo, el papá de la música sabrosa! Y aquí directo para Palenque, el Espeluque en Palenque, San Basilio. Oiga, loro, aquí delicos del rey, Papalenque, ¿cuánto vez pasa en Palenque? ¡El papá de la música sabrosa! ¡Abra un paso, caballeros! ¡Que llegó Reinaldo, el papá de la música sabrosa! ¡Abra un paso, caballeros! ¡Que llegó Reinaldo, el papá de la música sabrosa! ¡Espeluque en Palenque, el peruca en Palenque, en Chan Basilio. ¡Que el peruca en Palenque! ¡Si sobrevüssel se vean en la calle ya, ¡que el peruca en Palenque! ¡Cora solo Isabusa bailando en la calle ya, que el peruca en Palenque! ¡Aquí! 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 ¡Cantillo! ¡Cantillo, güey! ¡Cantillo, bajando! ¡Leylando, bucha! ¡Vamos a los dos, Wimpers! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El doctor de la pedacia! ¡Cantillo, Pérez! ¡El tuchi también! ¡Y tu mía! ¡El peluque, el peluque! ¡El peluque, el peluque! ¡Paleque, palenque! ¡Paleque, palenque! ¡Santasilio! ¡Paleque! ¡Veis tanto contigo! ¡Holínia, fija! ¡Y él a mí! ¡Y él a mí! ¡Baila! 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 ¡Canta! ¡Baila! ¡África! Suenan los papipores y llegan los exclusivos del aire ¡Aquí dupe! ¡Aquí dupe! ¡Aquí dupe! ¡Choco de burro! ¡Sólo los tiene Ray! ¡Los demás! ¡Sienten a escuchar! ¡Paleque, palenque! ¡Paleque, palenque! ¡Esperuque, esperuque! ¡Esperuque, palenque! ¡Esperuque, esperuque! ¡Aquí dupe! ¡Baila! 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 ¡Baila al pata! ¡Aquí dupe!